Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este vídeo quiero probar algo que me encontré. Sí, soy uno más del club de Junta Mugre. Encontré esto y se me iluminaron los ojos. Lo vi y digo, lo primero que pensé, digo, buenísimo, tiene un compresor, tiene un radiador atrás, genera frío, agua fría, buenísimo, agua caliente también. Creo que es con una resistencia lo del agua caliente, o no, no sé. Pero al momento de levantarlo me di cuenta que pesaba muy poco para tener un compresor. Así que, bueno, me decepcioné. Pero quizás todavía tenga valor y podamos sacar algo. Puede que tenga alguna Zelda Peltier internamente, si es que no tiene compresor. Así que vamos a desarmar y ver con qué me encuentro acá, adentro de este dispenser de agua frío. Frío y calor. Bueno, acá está lo que le decía, calor y frío. Tiene solo la canillita de agua caliente, pero no me importa, nada más mínimo. Veamos atrás qué es lo que tiene. Aparentemente dos llaves. Una para calentar y la otra para enfriar. Acá tiene una rejillita de ventilación del cooler. Ahí ve un coolercito. Y acá tenemos la etiqueta. A ver si se ve. Qué es lo que dice. La etiqueta esta. Dispenser de agua fría y caliente. Bueno, modelo, qué sé yo. Y esto me pareció interesante. Potencia calorífica 500 watts. Tendrá una resistencia. Potencia de enfriamiento 68. Potencia total, bueno, la suma a las dos, lo cual es lógico. Temperatura, ambiente de trabajo de 10 a 38 grados. Recuperar agua caliente, 5 litros. Agua fría, 2 litros. Menor a 10 grados. Hecho en China. Una cosa bastante rara. Así que vamos a desarmar. Digamos con qué nos encontramos acá adentro. Tenemos claramente dos reservorios. Este de agua caliente. Fíjense cómo está envuelto en... Está como espuma. El agua entra por acá. En realidad entra por acá, me parece. Sí, entra por acá. Y acá esto que tiene... Debe ser para evaporación. Sí, calculo que sí. Se evapora. Vemos dos termostatos. Ah, y acá abajo la resistencia. Ahí, ahí se ve. Esto de acá. Entonces él tiene una resistencia simplemente que hace calentar el agua. Lo raro es que tenga dos termostatos, porque uno tiene solo uno, ¿no? Pero yo creí que podrían haber utilizado el mismo... La misma agua... O sea, con la celda Peltier de un lado enfriada y del otro lado calienta, podíamos de un lado enfriar y del otro lado calentar. Pero... Pero no. Así que, bueno. Probablemente la celda esté acá y se utilice nada más que para lo que es el... Agua fría. Agua caliente, solamente resistivo. Por eso vemos esa gran diferencia de potencia entre una cosa y la otra, ¿no? 500 Watt contra 68. Esto está... Medio duro. Pero no es nada grave. Vamos a desarmar esto. A ver, ¿qué tenemos acá? Parece en buen estado. La fuente tiene... Varias salidas. Bueno, y como les decía, la verdad que la parte de calor no me interesa mucho. Sí, la parte frío. Así que... Tampoco me interesa todo el aparato. Yo no utilizaría bidones, se lo utilizaría directamente con agua de la canilla. Así que... Nada, voy a quedarme con lo mínimo indispensable. El resto se tira. Y... Y bueno, vamos a ver si anda. Así que... Ahí estoy sacando la parte de esta de agua fría. Tengo que sacar las mangueritas. Vamos a desconectar acá. Esto... Lo voy a dejar totalmente independiente. Porque... Bueno, sí, voy a tener que cortar los cables. Vamos a sacar la manguerita esta. A ver si puedo sacar esto. Perfecto. Acá tenemos... Sí, absolutamente. Ahí debe estar el... El Peltier. Ahí viene el disipador bastante sucio. Y este color que... Está para cambiar. Sí. Que no es problema. Sería menor. Y acá, este es raro. Sería una especie de sensor de temperatura. Bueno, vamos a quedarnos con esto. Y vamos a probar esta parte. Y antes de llenarlo con agua y nada. Quiero probar con este... 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 ¿Estoscopio es? Endoscopio. Endoscopio. A ver internamente cómo está. Así que ahí lo tengo conectado al celular. Vamos a ver si... Porque debe ser muy difícil de limpiar esto. Entonces... Si no está en buen estado. Ahí parecería como que hay... Sí, un tope plano. El plástico. Que no llega. A ver este otro. Si será igual. Creo que no. No, este parece ser distinto. Este es la entrada y este es la salida. A ver. Ay, que es muy finito, ¿no? Yo no entiendo en dónde hace tope. Pero bueno, ahí se ve. Un cañito. Se ve todo... No se ve en mal estado. Y... Efectivamente, una especie de... Algo aletado al lado izquierdo. O sea, acá se ve. ¿No? Sí. Ahí se ve. No parece estar mal. Así que dentro de todo... Bueno. Pero no parece estar en mal estado. Sobre todo, si lo vemos desde acá abajo. Sí, ahí se ve. Ahí está, ¿no? Esa especie de disipador. Así que en principio parece estar bien. Bueno, vamos a ponerle agua entonces. Entonces... Ehm... Puse este vasito por los dos. Vamos a cargar. Acá tengo un litro. Sí, un litro creo que es. No sé cuál será la capacidad. Ahí está. Sí. No, le quedó bastante. Bueno, acá tengo el test rápido. Vamos a conectarlo directo acá. Está apagado. Así que... Ehm... ¿Cuánto era? 60 y pico de watts, ¿no? Supuestamente. Vamos a medir el consumo con esto. Y enseguida nos vamos a dar cuenta si estaría funcionando o no. Tengo un problemita con las luces. Ahí está. Bien. Y esta es la parte donde explota. Bien. Escucho el cooler. Se escucha, ¿no? 80 watts. Bien. Ehm... Bien, 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 bien. Bueno. Tratemos de ver temperatura del agua. Ingresó con agua... Ehm... Natural. 26 grados y descendiendo. Entonces esta parte... Tendría que calentar. Sí, efectivamente. Calienta. Calienta. El cooler... No está funcionando muy bien, pero sí... Tendría que haberlo limpiado un poco, pero... Creo que tengo que desarmar todo para poder... Sigue bajando, ¿no? Estamos en 26, está en 24. Veamos... 68 watts de entrada. Y a ver... Si es corriente que tenemos en la celda. Vamos, sin interrumpir el circuito, con una pinza de corriente. Vamos a ver de qué corriente es. A ver... No sé si es este. Parecería que sí. 4 amperes. A ver... Vuelta de C, puesta a 0. Sí, 4... No se ve, ¿no? 4.17 amperes... En 12 volts, seguramente. Digo 12 porque es la misma salida... Que para el cooler, que seguramente es uno de 12. Ahí está. 12.67. A ver... Entonces tenemos... 12.67... Por... 4... 4.18... 53 watts en la celda. Peltier. 53. No está mal. Y esto ya... Claro, como esto no refrigera bien... La temperatura no va a bajar demasiado. Pero en principio, está funcionando. Ahí estamos. Bastante generoso el disipador, ¿eh? Me gusta. Y en agarre... No está nada mal. Ahí ya está todo limpio. Este también... Gira perfecto. Lo lubricé un poquito. No me deja muy tranquilo, la verdad. Me gustaría cambiarlo. La primera opción... Tengo estos, pero claro... El tamaño es distinto. Lamentablemente este es de 90. Estos son de 80. Estos unos son buenísimos. Es una lástima. Se lo podría poner... Pero no sé el caudal... De aire que... Que tiene uno y otro. Y bueno... Al ser de 90... Para eso es una diferencia. Así que... Vamos a probar con este. Después tengo estos otros. Ahora lo voy a probar. Que también es de 90. El tema es que... Es el doble de ancho. Y de potencia ni hablar. Fíjense. Este es de... 0.17 Amperes. Y este es de... Este es de un servidor. Creo. Un Amperes. Me parece que consume. Esto. Es una animalada. Creo que lo sale volando con esto. Ahora lo... Vamos a ver. Vamos a poner esto así. Creo que le voy a poner un solo tornillo. Para que no salga... Despedido. Simplemente. Y vamos a volver a probar. A ver. Vendemos. A ver. Esto tira aire hacia mi. O sea que entra por acá. Y sale por allá. Mierda. 75 watts. No es bastante más de lo que habíamos medido en un principio. Creo que sí. A ver. La corriente del Pentier. Excella. Vamos a poner esto acá. ¿Es que se quedó sin materia? No. Ahí. Ponemos DC. Puesta 0. Y calculo que es este. Sí. Bueno. Fíjense. Eh... 4.5 Amper. Bastante... Bastante potencia. Así que muy bueno el Pentier que tiene. Me gustó mucho. Ahora ya no calienta tanto. Acá no estoy sintiendo mucha temperatura. Y está tirando mucho más. Viento. Eh... A ver. Vamos a probar esto. Así por afuera. Lo puedo enchufar ahí. Pero mejor. Como es un Amper. A ver. Vamos a probarlo con mi fuente. A ver. Esto es una animalada. No sé si se escucha la diferencia de ruido. Es una re turbina. Jajaja. No. Que se lleva mucho. De última. Si este tengo algún problema. Sí. Lo puedo poner. Compraré. Que va. Y listo. Es bastante más finito. Ahí. Como que calentó un poquito. Sí. La base está un poquito más caliente. Pero las. El aletado del disipador. Está fresco. Bueno. La verdad. No está nada mal. 23. ¿Cuánto sería agua fresca? ¿Qué temperatura? 10 grados. ¿Cuánto era que decía? Esto. ¿Qué dice? Sí. 10 grados. ¿No? 2 litros por hora. 68 watts. Sí. Está un poquito por arriba. El factor de potencia de la fuente. Es bastante. Bueno. Sí. No tiene. Evidentemente. No tiene corrector de factor de potencia. 0.65. Es este que ven acá. No es de lo mejor. Recuerden cuanto más cerca de uno. Mejor. Pero bueno. Es típico de una fuente conmutada. Pero la fuente conmutada. Lo primero. Generalmente. Que tiene a la entrada. Es un. Puente rectificador. Y un capacitor de filtrado. Y ya con eso. El factor de potencia. Es bastante malo. De hecho. Sí. Ahí está. Esos son. Seguramente los. 4 diodos. 4 diodos que componen el puente rectificador. 71 watts de entrada. 22 grados de temperatura. Nada mal. Este dice 0.17. Veamos. Excelente. 0.17. Y el Peltier. El Peltier. Que es este otro más grueso. 4 amperes y pico. 4.4 amperes sería. Estos son miliamperes. 4.473 miliamperes. Son. 4.47 amperes. Así que. También es una. Tiene una linda fuentecita. De 12 volt. Y. Ya pasaron. Unos. 40 minutos. Aproximadamente. Fíjense. Llegó. A 10 grados de temperatura. Espectacular. Sigue consumiendo. Los. 70 watts. Yo. Calculo. Que en algún momento. Esto debe cortar. Debe. Desactivar. El Peltier. Y. Y dejarlo a esa temperatura. Hasta que vuelva a calentar. Y otra vez. Que arranque. Pero no sé. En cuanto está el corte. Y la verdad. Que tengo. Poca paciencia. No sé. Si algún momento. Va a poder bajar. Más de estos 5. O 4.8. 4.9 grados. Que tuvo. Porque bueno. Evidentemente. Esto. Algo de. De frío. Perderá. Con lo cual. Probablemente. Se queden estos valores. Pero. Estoy haciendo un poco de trampa. Acá tengo una botella congelada. Y está. Justo. Tocando. El sensor térmico. En realidad. No sé. Que tan adentro puede estar. Debería estar. Este. Contra el agua. Pero. Yo lo que quiero lograr. Es que llegue a la temperatura. Y que corte. Efectivamente. El. El Peltier. Cosa que. Por lo pronto. Ah. Si. Enfrío. Esta parte. El tema. Es. Como la enfrío. Por ahí. Fíjense. Sigue bajando. Ya. 4.5 grados. Dice. En algún momento. Debería cortar. No creo que. Se hace. Se va a hacer un cubito ahí adentro. Además. Yo. Creo. Si. El agua. Tiene algo en particular. Que cuando lo enfriamos. Empieza. A comprimir. Pero. Llega a una temperatura. Que ahora no recuerdo cuál. Pero me parece que está cerca de los 4 grados. Donde empieza a expandirse. Eso es algo raro. Que no suele suceder. De hecho. Por eso es que explotan las botellas. Cuando las ponemos en el. En el freezer o congelador. Se congelan. Eh. Aumenta el volumen. Y. Pueden explotar. Bueno. Acá. Tiene un montón de salida. No. Obviamente. Tenemos los dos tubos. Tenemos el otro de abajo. El de descarga. Bueno. Me voy por vencido. Ya. No. No. No logré que corte. Puede que el corte esté simplemente a. No sé. A un grado. Y no va a llegar nunca a eso. Le puse la botella congelada. Directamente arriba. Para enfriar el disipador. Lo máximo posible. Y tratar de bajar la temperatura. Pero no. Menos de los 2.9. No. No estaría llegando. Y sigue. Sigue circulando. Y sigue tratando de. De enfriar. Eh. Así que. No sé. Me quedaría meterlo adentro del freezer. Pero nada. Ya no tiene sentido. Evidentemente. Debe estar puesto para eso. Para evitar que congele. Cosa que es muy raro. Tendría que. Hacer mucho frío afuera. Para que se congele el agua. Podría pasar en invierno. Si. Eh. O simplemente. Cuando no. Tiene agua. Supongo que el aire. Es mucho más fácil de enfriar. Que. Que el agua. Eh. Y bueno. Para que no esté encendido. Sin sentido. Sin agua. También supongo que tendrá. Ese sensor de temperatura. Pero no. No estoy logrando que. Tendría que sacarlo afuera. Lo que pasa que está sellado. Fíjense. Bueno. Listo. Ya. Doy por. Por concluida la prueba. Eh. No. Voy a lograr. Que llegue al corte. Como les decía. Fíjense lo que es el sensor. Vamos a sacar esto. El agua está súper fría. Ahí lo ven. Mi temperatura ambiente debe estar haciendo. No sé. 25 grados más. Ahora. En este momento. A ver esto. Sin que se me. Ahí se ve. Acá se me va a volcar todo arriba la placa encima. Este. Pero bueno. Ahí está el sensor. No sé qué tan adentro puede ir. Pero ahí está. Está sellado. Con silicona. Y finalmente terminé armándolo acá adentro. En este. Contenedor de. Tergopoy. Polixpan. No sé cómo le dicen. Cada país tiene su. Su nombre distinto. Este material. Que es un muy buen aislante térmico. Pero hay un problema con esto. Es que. Puse. Obviamente por seguridad. La. La placa. La fuente adentro. El problema es que calienta. Calienta mucho. La placa. Así que. No voy a poder usarlo así. Tendría que poner la placa por fuera. De hecho. Podría andar. Pero bueno. Tendría que poner alguna protección. Para que no quede puesto. Bueno. Que se pueda tocar. No. Depende de donde lo ponga. Supónganse algo. Así podría ser. Tranquilamente. Este. Pero. La verdad que estoy un poco decepcionado. Está bueno. El peltier. Todo. Eh. Pero. No es muy eficiente. Ustedes saben. Yo soy fanático. De la eficiencia. Y del ahorro energético. Y este no es un buen ejemplo de eso. Eh. Con una heladera. Nevera. Convencional. Puedo estar consumiendo lo mismo. Y enfriando muchísimo más. Gracias a la ventaja del compresor. No. Para enfriar las cosas. Cosa que acá no. No. Es. Todo en la celda peltier. Que está ahí dentro. Y. Y bueno. Ahora. Así que. No sé. Medio limitado. El uso que le pueda dar. Estuve un poco. Decepcionado. Pero bueno. Qué sé yo. No me costó nada. Así que. Nada. Quizás en algún momento. Lo pueda. Lo puedo utilizar. Encuentimiento. Administrante. Lo specify. Encuentimiento. Pero bueno. Aparece tuido.